Hoy en la Hora del Tinto nos acompaña un escritor y presentador también, Andrés Ospina, bienvenido a la revista para presentarnos tu segunda novela y sexto libro. Mi segunda novela y sexto libro y un gusto estar con ustedes como todos los años, no siempre invitado no falta. No, nuevamente, claro, y nos encanta porque tú tienes un bagaje así cultural bastante interesante y bueno, pues Andrés es escritor, es columnista de Publimetro, también es presentador y miembro del equipo creativo de la serie documental para televisión Callejeando que ahora mismo está pasando por Canal Capital, pero hoy nos viene a hablar de su faceta de escritor y este libro Chapinero que lo va a presentar en la Filbo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en este mes de abril. Así que hablemos un poquito de Chapinero, ¿de qué se trata, Andrés? Bueno, pues Chapinero es a la vez el nombre de un barrio en Bogotá, los que estamos en Bogotá todos sabemos qué es Chapinero, los que no les contamos. El barrio más cachaco, Ala. Uno de los barrios más cachacos y clásicos de Bogotá y Chapinero es una historia que lleva precisamente ese nombre y que sirve como pretexto para contar la historia de un barrio, pero a la vez para rastrear muchas cosas que han ocurrido con el uso del suelo en Bogotá. Desde que Chapinero era un villorrio por allá lejanísimo, donde no vivía nadie, los extramuros de la ciudad hasta hoy y obviamente pues tocando distintos temas como cuando fue el epicentro de los hippies en los 60, cuando ocurrieron cosas como por ejemplo ese famoso poema llamado El Nocturno de Silva, que se escribió ahí, todo eso se cuenta en Chapinero, pero el pretexto pues obviamente es unir a varios personajes que han habitado ese barrio y que tienen un pasado común que los une y cuentan esa historia según sus voces. A través de la cuchara. A través de una cuchara, se la saben todas, ¿no? Ustedes están muy bien informadas, ¿no? ¿Cómo es eso que a través de una cuchara se escuchan voces de hace 600, 500 años, 400 años? Hay un personaje que se llama Lorenzo Heredia, que es uno de los protagonistas de la historia, que está afrontando una crisis económica muy similar a la que muchos de nosotros hemos afrontado alguna vez en la vida y él se ve enfrentado a una situación difícil y es tengo que vender un tesoro que tengo para pagar el arriendo, ni siquiera es para resolver mi vida para siempre, sino para vivir unos tres meses más de vida, tengo que vender un tesoro que tengo. Él se va donde un anticuario a venderlo y el anticuario le dice usted tiene que investigar la historia de este tesoro para darle un precio y a partir de eso, cuando eso sucede, empiezan a aparecer distintas voces de personajes que han sido portadores de ese mismo objeto, de esa misma cuchara, habitantes de Chapinero en distintos momentos, pero que a la vez nos van a contar y revelar muchas historias íntimas y digamos que secretas y extrañas sobre ese barrio en un entramado de muertes y de intrigas y demás, ese tipo de cosas. Sobre la época de cada uno de los propietarios de la cuchara. O sea, nos vamos a ir al siglo XVII, nos vamos a ir al siglo XIX, cuando llegó la luz eléctrica Chapinero, nos vamos a ir a los años 20, a los años 30 de Chapinero, al siglo XX, perdón, nos vamos a ir a los 60, cuando era el barrio de los hippies y de la revolución y ese tipo de cosas. Entonces, pues vamos a... Andrés, ¿cómo puede alguien irse hasta por allá en la historia? Danos un poquito de datos de cómo fue tu investigación para escribir una novela así con tantos años de historia hasta el 2000... ¿cuánto? Hasta el día de hoy, me imagino, hasta el chapitero de hoy, chapinero de hoy. Si ahora le dicen chapigay, chapillor, chapi, muchas cosas. Exactamente. Se ve un chapinero como vive, ¿no? ¿Cómo te fuiste hasta por allá? O sea, son... ¿Son reales? ¿Son reales o en ficción? Los personajes, evidentemente, son personajes de ficción, los personajes principales. Hay unos cameos, como se dice en el cine, que son apariciones esporádicas de algunos otros personajes que sí son reales, pero detrás de eso hay una investigación histórica. Lo que quiero decir yo es que no solamente se trata de contar una historia que se cuenta, sino más bien de meternos en los entramados de la vida humana, de la intimidad humana y de cómo nosotros sufrimos un barrio, ¿no? Más allá de la historia de un barrio, pues está quienes lo hemos habitado y cómo lo hemos vivido y cómo lo hemos sufrido, pero pues hubo visitas a bibliotecas, hubo entrevistas, hubo revisión de material en hemerotecas, como les decía, entonces pues sí hubo investigación, pero pues más allá de eso está también el entramado de los sentimientos y las pasiones humanas. ¿Y cuál fue esa motivación principal que te invitó a escribir sobre Chapinero específicamente? Primero que me parecía importante, que suena irrelevante y tonto, pero me parecía bonito que una novela tuviera ese nombre. O sea, el solo hecho de que una novela se llamara Chapinero me parecía una cosa maravillosa y pues aparte yo me ponía a pensar en que muchas historias de barrio se quedan perdidas y parecen insignificantes, entonces yo quería contarlas y quería además rendirle un tributo al sitio donde nací. Yo nací en ese barrio, en una clínica llamada Clínica del Country de Bogotá, en el año de 1976 y pues casi que toda mi vida he estado viviendo ahí, entonces quería rendirle un tributo muy provinciano a mi barrio de alguna forma. Y para redondear un poquito, obviamente no nos vamos a tirar la novela, pero ¿cómo se vivía mejor antes o después en Chapinero? Yo creo que siempre ha habido muchas dificultades, yo mismo tiendo a ser muy romántico y a decir que el pasado fue mucho mejor y que había mejores cosas en el pasado y que se vivía de una forma más cómoda y grata, pero yo creo que siempre ha habido muchos problemas. Yo añoro mucho el Chapinero de los años 30, pero es ya un capricho personal más, porque era un Chapinero de mansiones, de quintas, le decían el Versalles criollo, se vivía muy cómodamente, no tenían los problemas de seguridad de Bogotá, pero yo creo que siempre ha habido en la ciudad, siempre ha habido los problemas que tenemos hoy, a mayor o menor escala, pero lo hemos estado soportando y los hemos estado viviendo y hemos tratado de salir de eso desde siempre casi. Bueno, hay que disfrutar lo que tenemos hoy, porque añorar lo de los años 30 que ni siquiera lo conociste está como complicado. Sí, bueno, a lo largo, como volver al futuro, ¿no vieron esa película? Sí, claro. Como en otros tiempos para escapar un poco de los presentes. Y lo bueno de esa historia tuya es eso, que uno va, viene y confronta y escoge a lo mejor en cuál Chapinero podría haber vivido y cuál le gusta más. Claro, y te pones en la piel de distintos personajes, de una mujer de Chapinero en los 60, por ejemplo una quinceañera en Chapinero en los 60, una cosa maravillosa, un viejito en Chapinero, el fundador de Chapinero en los años 60, 50 del siglo XVII, entonces pues vas a conocer muchas voces. Chaquísimo era. Fíjate que no, era de Cádiz, era un personaje de España, el fundador o quien le da el nombre a Chapinero y les cuento un chisme, era un zapatero que vino de Cádiz, teóricamente según dice la leyenda, entonces con él comienza la historia y después pues vienen otras cosas más que espero que vayan descubriendo todos ustedes, entonces pues un gusto presentarles esta nueva obra que espero sea de su gusto, por lo menos disfrutada medianamente por ustedes Chapinero. Claro que sí Andrés, por supuesto la vamos a leer y seguro vamos a quedar encantadas Beatriz y yo como todas tus, tu primera novela y como tus demás libros. Entonces, exactamente qué día te vas a estar presentando la film. Bueno, muy invitada además Alejandra, el 26 de abril en el Salón León de Grey de la Feria Internacional del Libro de Bogotá a las 6 pm, vamos a estar presentando esta obra Chapinero que espero lean ustedes también, y tú también Beatriz, creo que no han faltado, las he obligado a leerlas todas, entonces pues espero que no me falten en esta oportunidad. No, y hay que estar, y muy invitados a la Feria del Libro porque allá como tú hay muchísimos grandes escritores, no solo de Colombia sino también a nivel internacional, así que es un gran plan. Por eso ustedes no se despeguen, muchas gracias Andrés Ospina por habernos acompañado, no se despeguen de aquí del Canal 1 que ya regresamos con una de las agrupaciones australianas que tiene millones de seguidores aquí en Colombia y en el mundo. No se muevan, ya volvemos. Gracias. Gracias.